¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos, sea bienvenido a este espacio de Reporte Ciudadano, producto diseñado por usted y para usted buscando siempre, por supuesto, ser ese lazo directo que nos permita darle una solución a todos esos problemas que nos aquejan en las calles de nuestra colonia. Mi nombre es Fernando Núñez y lo invito a que se quede con nosotros porque el día de hoy tenemos un programa, como siempre, especial para usted con temas fundamentales que estoy seguro serán de su interés y que, por supuesto, debe conocer. Queremos invitar a que sea parte de esta gran comunidad y de esta transformación social que hemos estado generando a lo largo de estas semanas. Y la dinámica es bastante sencilla, basta tan solo con aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas, como por ejemplo el código QR que aparece en este momento en su pantalla. Y mire, una herramienta fundamental que nos permite estar en contacto directo, esta cercanía y, por supuesto, que nos permite brindarle la atención correspondiente que usted es, se merece calle, cruce y colonia así de sencillo. Y un servidor y nuestros reporteros ciudadanos estaremos, por supuesto, trabajando para darle seguimiento a su caso. Si lo prefiere, también a través de la multiplataforma en redes sociales, una oportunidad de estar informado de manera inmediata y, por supuesto, estar en contacto directo. También ofrecemos para usted la vía de WhatsApp. La finalidad es que a través de cualquier herramienta podamos estar en contacto directo. 33 33 37 0109. Háganos llegar su mensaje. Y mire, con esta consigna, con este compromiso, arrancamos el día de hoy este espacio y es importante darle a conocer las siguientes imágenes. Ponga mucha atención porque reportes como el que verá a continuación no lo hacen llegar a través de las redes sociales. Se trata de un área en la colonia Constitución donde decenas de cables de telecomunicaciones se encuentran prácticamente tirados, se encuentran prácticamente colgando. Incluso vemos ahí una persona caminando debajo de la banqueta con los riesgos que representa este recorrido. Es una avenida importante, avenida Obreros de Cananea, el punto exacto donde se encuentra esta zona. Ya la habíamos reportado hace algunos días que tras un percance, un camión había derrumbado un poste de concreto y se habían incendiado incluso unos cables, pues así quedó de esta manera. Incluso solicitar, por supuesto, la dependencia correspondiente que hizo este trabajo o recordarle que se le olvidó el poste en esta zona. Vecinos señalan que es un punto donde es común tirar basura y además, por supuesto, la acumulación de contaminantes y roedores. Desesperar, por supuesto, la intervención oportuna. Tenemos ya esta consigna de darle voz a su denuncia y evidentemente el debido seguimiento. Por otra parte, le cuento, vecinos de Lomas del Camichín, en Tonalá, reportan una alcantarilla dañada y peligrosa, además, sobre la avenida Malecón, que tiene más de tres años. Escuchó usted bien, tres años sin ser reparada. Una alcantarilla dañada y con falta de rejillas sobre la avenida Malecón, casi al cruce con Río Nilo, en la colonia Lomas del Camichín, se ha convertido en una preocupación creciente para los vecinos del municipio de Tonalá. Los habitantes de la zona temen que esta situación pueda derivar en un accidente grave. Según testimonios de los residentes, el problema ha persistido durante más de tres años, sin que se hayan tomado medidas correctivas por parte de las autoridades. Esta rejilla que hay un faltante y pues los vecinos le hemos puesto en ocasiones llantas, palos, para evitar que un camión o una moto caiga en ese lugar. Los vecinos han colocado señales improvisadas y objetos alrededor de la alcantarilla para alertar a los transeúntes del peligro. Sin embargo, estas medidas son insuficientes y temporales, y la preocupación crece cada día que pasa sin una solución adecuada. No, pues ya tiene tiempo, sí nos afecta. Si te fijas los caminos se tienen que pegar casi hasta la banqueta o más para allá de aquel lado, o uno que pasa en los carros, ya ves, es como ahorita que vieron que acabo de caer, sí ya puede perjudicar un accidente o algo. Ya es frecuente diario, cualquier carro, lo trae, se truena una llanta, y no mía, de varias personas de aquí que pasamos, y se la estruena. La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades municipales para que atiendan esta situación antes de que ocurra algún accidente mayor. Con imágenes de Braulio Ruiz, reportó Prequero TV, Saúl Escarrión. Mira, una zona por donde circulan unidades de transporte público, además, por supuesto, de un complejo habitacional importante que, esperemos pronto, pueda ser atendido por la autoridad correspondiente. Por otra parte, le cuento, y es que una banqueta dañada en la zona de Circunvalación, División del Norte, se ha convertido en un peligro para los peatones, pero en especial al tratar de tomar el transporte público. Esta es la historia. En la tranquila colonia Jardines del Country, un peligro acecha silenciosamente a cada paso. Una banqueta rota sobre la avenida Circunvalación, División del Norte, casi en su cruce con federalismo, marcada por una loza de concreto desprendida, se alza como una amenaza latente para los residentes y transeúntes por igual. Con el pasar de las semanas, esta fisura se ha convertido en un riesgo constante de accidentes graves. La situación se intensifica durante las horas pico cuando los usuarios del transporte público se apresuran hacia sus destinos. En su afán por alcanzar el camión, muchos descuidan los riesgos que presenta esta acera fracturada. Un momento de distracción podría resultar en consecuencias desastrosas. Entonces, por aquí la gente, yo los he visto todos los días porque aquí camino, entonces la gente corre a alcanzar el camión y pues está peligroso porque cualquier persona se puede caer. Los peatones claman a las autoridades pertinentes tomen acción inmediata. La seguridad de quienes transitan diariamente por esta zona está comprometida. Se requiere reparar la banqueta deteriorada para restaurar la tranquilidad y la confianza de los residentes al caminar por sus calles. Pues para que haya bienestar para todas las personas, seguridad sobre todo. Hay personas de la tercera edad y aquí en la parada del camión, insisto, y acá hay otra. Con imágenes de José Contreras, Rafael García, Quiero TV. Rafael García y Saúl Carrión dándole seguimiento y voz a sus denuncias. Mire, también es importante que conozca este tema y es que autoridades educativas de Jalisco detallaron que el ciclo escolar 2023-2024 terminará una semana antes. Aquí los detalles de las próximas actividades. El ciclo escolar 2023-2024 en Jalisco terminará una semana antes para las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria pública, así como aquellas escuelas particulares incorporadas ante la Secretaría de Educación del Estado. Buscando beneficiar a las y los estudiantes, así como a sus docentes, el calendario de actividades académicas se recorrió del día 15 de julio al martes 9, fecha en la que se ha programado también la entrega de boletas para que padres de familia conozcan los resultados del desempeño de sus hijos durante el último periodo del año escolar. Además, aunque el último consejo técnico escolar del actual periodo académico está programado para el próximo viernes 28 de junio, los días 10, 11 y 12 de julio, maestras y maestros de los tres niveles de educación básica deberán asistir al taller de formación docente previo a que puedan disfrutar de sus vacaciones durante el verano 2024. Gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a la primera intervención en la entrevista del día con temas siempre importantes y por ello agradecemos la oportunidad de platicar con la Contradora Ciudadana del municipio de Guadalajara, Cintia Cantero. Gracias por estar con nosotros, soy bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto estar con el auditorio de ustedes. Gracias. Gracias. Esta es su casa, reporte Ciudadano Contradora. para platicar sobre un tema importante que estoy seguro es del interés de todos los ciudadanos, de quienes están en casa, porque hablamos de un tema que además tiene una cultura cívica detrás, por supuesto, de una responsabilidad para todos los funcionarios. Sí, en este caso lo que venimos a compartirles es algunas sanciones que hemos establecido y ejecutado ya para servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalajara, que bueno, ya están suspendidos por haber realizado conductas que son inapropiadas y que le abonan a la corrupción. Lo que queremos en el Ayuntamiento de Guadalajara y hemos buscado desde la Contraloría Ciudadana es evidentemente erradicar este tipo de prácticas y lo que buscamos también es comenzar a generar una nueva formación de servidores públicos que se regulen y se manejen bajo principios de ética y de integridad como debe de ser el servicio que se presta hacia los ciudadanos. Y en este sentido, pues les comparto que hace algunos días anunciamos que suspendimos a un trabajador, a un directivo de hecho, de servicios médicos, por el hecho de haber desviado durante un tiempo determinado, a través de tarjetas de gasolina, desvió alrededor de 143 mil pesos, depositando la gasolina no a los vehículos oficiales, sino a vehículos de uso particular. Entonces, lo detectamos después de llevar a cabo todo un procedimiento administrativo de responsabilidad que se debe de llevar de acuerdo a la ley, pues prácticamente determinamos que esa persona tenía que ser separado de su cargo y determinamos que incurrió en una falta grave que es desvío de recursos públicos y por lo tanto afectó al erario del Ayuntamiento. En este sentido, lo turnamos el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa para que sea él el que lo sancione y por otro lado también presentamos, estamos por presentar la denuncia penal correspondiente porque no se pueden robar el dinero que es del Ayuntamiento para los servicios de los ciudadanos. También tenemos otro caso que este ya se llevó a cabo y estamos también por anunciarlo, comunicarlo, porque ustedes los medios de comunicación son nuestro contacto con la sociedad para que la sociedad vaya identificando qué conductas pueden denunciar. Y al respecto, separamos también de su cargo a una funcionaria pública o servidora pública por el hecho de haber otorgado una licencia municipal apócrifa, es decir, falsa, y haber pedido dinero para tramitarla. Es decir, fungía como gestora y además de eso, pues engañó al ciudadano al entregarle una licencia en este caso que no existía, que era falsa, y también le quitó sellos de clausura, en este caso a un anuncio que quería poner y colocar este ciudadano. Este tipo de conductas deben de ser denunciadas por los ciudadanos, por eso agradezco el espacio para comunicarlo y nosotros, pues nuestra tarea es sancionarlas. Claro, por supuesto, Contra. Evidentemente, ante una irregularidad se ejerce esta acción y estos son parte de los resultados del trabajo que se viene haciendo, por supuesto, la importancia de tener funcionarios públicos responsables, pero además que sean funcionarios públicos con los que podamos confiar la ciudadanía. Sí, lamentablemente existe, digamos, que una cultura que ya tiene tiempo donde es muy común que a las personas les pidan dinero por realizar trámites, digamos que de alguna manera acelerados, y les piden dinero más allá de lo que cuesta el trámite. Y bueno, pues prácticamente a veces por eso las personas prefieren pagar esa gestión para obtener un beneficio. Pero quiero decirles que esta es una conducta que es completamente irregular, que no debe de ocurrir, y pues invitar a la sociedad, a todos los ciudadanos, a que denuncien si algún servidor público de cualquier área de todo el municipio de Guadalajara les pide dinero para realizar un trámite. Claro. Evidentemente, esta situación, ¿a dónde puede ser denunciada? Puede ser denunciada ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. Nosotros contamos con siete mecanismos para que nos contacte la sociedad a través de vía telefónica, WhatsApp, correo electrónico, de manera presencial también, pero lo que va incrementando cada vez más pues es el uso de las tecnologías y nos ha llegado una gran cantidad de denuncias vía correo electrónico. Contralor, agradeciendo por supuesto la oportunidad de platicar con usted. Si me lo permite, hacer una pausa muy breve. Para usted que está en casa, quédese con nosotros porque aún hay más información. Le prometo que será breve. Reporte Ciudadano Tu voz sí será escuchada Comunícate y reporta Reporte Ciudadano Reporte Ciudadano Tu voz sí será escuchada Comunícate y reporta Reporte Ciudadano Qué gusto que continúe con nosotros en Reporte Ciudadano y mire, rápidamente vamos a abrir nuestro espacio de seguridad porque hay información relevante que se ha registrado durante las últimas horas. Le cuento. A casi dos años, ocho meses de la muerte de Brian, Josué, Edín y Estefanía, sus familiares continúan la esperanza de justicia, pero un amparo no permite que se dé una fecha para el juicio oral contra el caso de Yigal R. Esta es la historia. A casi dos años, ocho meses de la muerte de Brian, Josué, Edín y Estefanía, sus familiares continúan a la espera de que se haga justicia. Yigal R. es el presunto responsable de su muerte tras un choque vehicular sobre la avenida López Mateos el pasado 17 de octubre del 2021. La audiencia intermedia concluyó en el mes de noviembre. Desde entonces han estado a la espera de que se les dé la fecha de cuándo se llevará a cabo el juicio oral. Pero debido a un amparo interpuesto por la defensa del acusado, el proceso legal permanece alargándose. Seguimos, seguimos en espera, seguimos con las manos atadas, porque así nos tienen las leyes. Pareciera que las leyes, lo he repetido mil veces, están hechas para los delincuentes, para los asesinos como Yigal. Nosotros no pedimos otra cosa más que Yigal pague como tiene que ser con cárcel, que a nuestros hijos se les haga justicia. Esto ha implicado un desgaste físico, emocional y económico para las familias de las jóvenes víctimas. Señalan que hay pruebas suficientes para que Yigal ya sea sentenciado, pero la única respuesta que reciben es que tienen que esperar. Emocional desde el momento que nos avisan y continúa y continúa porque a veces uno piensa que con el paso del tiempo igual y vas curando el corazón, pero no, no es así. En mi caso se rompe más, lo hace mucho más difícil el que hasta el día de hoy han pasado dos años ya casi ocho meses y no hay una justicia para nosotros. El próximo 26 de octubre Yigal cumple tres años en prisión preventiva oficiosa, por lo que ellos esperan sea sentenciado antes de esa fecha, porque si no, existe la posibilidad de que continúe su proceso legal en libertad. Con imágenes de José Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV. Una historia que le hemos dado a conocer a través por supuesto de estos años en este espacio informativo y en todos los espacios informativos de Quiero TV Noticias. Mire, siguiendo este orden de ideas en nuestra agenda de seguridad le cuento al interior de un canal de agua pluvial fueron encontrados restos humanos en la colonia Las Pintas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El hallazgo de una pierna y un brazo en un canal ubicado sobre la avenida Acueducto en la colonia Las Pintas del municipio de Tlaquepaque desató una movilización de autoridades locales en el lugar. Inicialmente se creyó que se trataba del descubrimiento de un cuerpo completo de una persona lo que generó la presencia de la policía de San Pedro Tlaquepaque y protección civil en el lugar. Personal del CIAPA se encontraba laborando al interior de este canal de aguas pluviales en el tema del desasolve cuando fueron localizadas al menos dos bolsas con restos humanos. Tras las primeras investigaciones se determinó la localización de dos piernas que pertenecían a una persona. Horas más tarde durante la limpieza de la maleza acuática el personal del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado realizó un tercer hallazgo al encontrar los restos atorados en una veja destinada a evitar la llegada de sólidos a la ciudad tratándose de dos piernas y una cabeza. La zona fue acordonada por los servicios de emergencia y los restos fueron trasladados al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para su análisis y posteriormente identificarlos. Las autoridades buscan determinar si las extremidades corresponden a un hombre o a una mujer. Con imágenes de Edgar Borríguez David Pérez García Quiero TV Otro caso más de restos humanos localizados en canales de aguas pluviales pero mire también sujetos abandonaron el cuerpo de un hombre además le prendieron fuego para después escapar a toda prisa del lugar. Esta es la historia. Agentes de seguridad pública del municipio de Guadalajar localizaron el cuerpo de una persona totalmente calcinada sobre la banqueta de la calle José María Lafrago al cruce de la calle Europa en la colonia Magaña. Vecinos de los cruces en mención comentaron en las autoridades que los responsables del atroso homicidio habrían sido por lo menos tres sujetos que momentos antes empujaban un carrito de supermercado donde traían el cuerpo de la persona arrojándola en ese sitio para después de prenderle fuego salir corriendo del lugar. Al arriba de la unidad localizan un cuerpo sobre el machuelo este boca abajo calcinado ya no estaba en llamas no se le alcanza por las características del cadáver a ver su género o la causa probable de muerte. de momento estamos haciendo las entrevistas con los vecinos tenemos el reporte según nos menciona llegaron unos sujetos en un carrito de supermercado lo dejaron y fueron los que le prendieron fuego. Tras este macabro hallazgo llevado a cabo por policías tapatíos la zona fue ampliamente resguardada uniéndose la presencia de la policía del estado quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido para iniciar con las investigaciones pertinentes. Por su parte los elementos de la fiscalía estatal del área de homicidios intencionales ya están tras la pista de los posibles causantes para que respondan por los terribles hechos mientras tanto peritos realizaron el levantamiento del cuerpo el cual tendrá que ser sometido a varios análisis forenses que ayuden a revelar el sexo de la persona y también su edad para posteriormente entregarlo a familiares. En cámara Daniel Covarrubias Agustín Gómez Quiero TV Y mire dentro de una vivienda se registró un incendio donde había personas atrapadas en la colonia Toluquilla en San Pedro Tlaquepaque En la colonia Toluquilla en San Pedro Tlaquepaque un incendio se registró al interior de una casa situada sobre las calles Benito Juárez y privada Benito Juárez El reporte inicial del 911 alertó sobre personas atrapadas dentro de la propiedad desencadenando una movilización de los oficiales de la comisaría municipal y los vecinos cercanos En el cual refieren un incendio al interior de una casa habitación donde hay dos menores al interior mismos atrapados en el mismo incendio por lo que de inmediato pudimos alugar y entre vecinos así como protección civil y sus servidores logramos sofocar lo que viene siendo el incendio y poner a salvo la vida de los menores Los oficiales residentes y personal de protección civil y bomberos sacaron muebles del interior de la vivienda para comenzar a combatir las llamas El medio del caos se logró rescatar a dos menores de edad que se encontraban dentro del domicilio y lesos por parte de gendarmes municipales Una vez que bomberos lograron extinguir el fuego se inició una investigación para determinar las causas del mismo corroborando que hubo un falso contacto en un tomacorriente realizando las diligencias correspondientes con información de David Pérez García Quiero TV Gracias por continuar con nosotros hemos llegado a la segunda intervención en la entrevista del día y es por ello que agradecemos la oportunidad de seguir platicando contra la ciudadana del municipio de Guadalajara Cintia Cantero Gracias por continuar con nosotros con un tema tan importante pero además que también debería ser importante para la ciudadanía no ser parte de estas malas prácticas Así es la única manera en la que podemos acabar y erradicar la corrupción pues prácticamente va a ser con la vigilancia de las personas denunciando cuando les pidan dinero para llevar a cabo algún trámite cuando les pidan requisitos excesivos que no están contemplados en los reglamentos del ayuntamiento y que pues prácticamente o también cuando quieran abusar de su poder por parte de la autoridad y que el ciudadano no lo denuncie es importante que se acerque tenemos una Contraloría Ciudadana que está al pues de acceso a través de nuestros medios electrónicos y algo muy importante para denunciar no se requiere dar el nombre puede en todo caso se puede denunciar a través de o de manera completamente anónima pero algo sumamente relevante necesitamos pruebas necesitamos elementos hoy en día el uso de las tecnologías a través de la grabación de un video de un audio o incluso de conversaciones vía whatsapp para nosotros son elementos que se convierten en pruebas para poder dar con los responsables de estas violaciones en las que pueden incurrir servidores públicos y que tenemos que mejorar el funcionamiento de la administración pública y la única manera de hacerlo pues es a través también de la sociedad que nos acompañe en esta vigilancia y en esta denuncia ciudadana que tiene que hacerse claro por supuesto y es a través precisamente de estas herramientas que se ha logrado dar solución a estos casos recientes que ya nos señalaba y contraria a preguntarle si es tan amable y con todo respeto si pudiera repetirnos a través de qué plataforma la ciudadanía puede hacer su reporte es muy fácil pueden acceder a la página del gobierno de Guadalajara en esta página digamos principal van a encontrar el área de Contraloría Ciudadana o bien pueden ingresar directamente a la Contraloría Ciudadana vía electrónica de Guadalajara y va a aparecer nuestro portal donde se encuentra también digamos una una carátula que que se denomina Mirada Pública esta este proyecto y este trabajo que nosotros hacemos de Mirada Pública es donde le damos a cualquier persona las herramientas para que presente denuncias de forma electrónica para que pueda seguir su denuncia desde que comenzó hasta que es sancionado un servidor público o bien si no hay elementos cuando se archiva esta denuncia pero se le da certeza al ciudadano de qué ocurre con esta denuncia y también va a encontrar toda una serie de digamos de herramientas tecnológicas o mecanismos en donde el ciudadano puede identificar a todos los inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara para que identifique en qué zonas les corresponden qué horarios y que no los sorprendan personas queriendo llevar a cabo procedimientos que no les corresponden entonces les damos toda una serie de mecanismos a través de este espacio también ofrecemos un mecanismo para la vigilancia de la obra pública que está realizando el propio Ayuntamiento de Guadalajara y toda una serie de mecanismos que valdría la pena que los conozcan Contralora le agradecemos la oportunidad y el tiempo para poder platicar con usted y que la ciudadanía pueda conocer sobre este tema tan importante muchas gracias muchas gracias y pues los invitamos a que denuncien y vigilen a sus autoridades gracias Contralora por acompañarnos el día de hoy y para usted que está en casa gracias por haber estado con nosotros nos vemos el próximo día lunes reporte ciudadano tu voz si será escuchada comunícate y reporta reporte ciudadano